Fue aprobado en forma unánime por el Consejo Municipal de Iquique la realización de un plebiscito que tendrá como objetivo conocer si los ciudadanos quieren o no la instalación de termoeléctricas en el borde costero de la región. Una propuesta que fue concedida a solicitud de varias organizaciones medioambientalistas, que desde hace tiempo están activando en contra de la instalación de dos termoeléctricas en la zona, Pacífico y Patache. En los próximos 60 días vamos a tener un plebiscito donde todos los que están inscritos en los registros electorales podrán ir a pronunciarse en forma democrática porque el municipio quiere cambiar el uso del suelo de todo el sector de la costa específicamente donde se pretenden instalar las termoeléctricas. Con esto nosotros le hacemos un llamado a todos los que están inscritos en los registros electorales, que vayan, que voten, que rechacen la posibilidad de que el día de mañana se instale cualquier termoeléctrica a carbón en nuestras costas. Ahora tiene la voz el pueblo para que ellos se manifiesten también y nosotros podamos tener el respaldo de la ciudadanía frente a esta decisión. Un plebiscito que será vinculante para el municipio y que según los concejales municipales prohibirá la instalación de termoeléctricas a carbón en la comuna. No estamos en desacuerdo porque tenemos bastante claridad en que la región de Tarapacá, nuestro país, necesita energía especialmente para mover nuestras industrias, el tema minero principalmente y otras que vendrán también a nuestra región. Pero también esto se mueve con energía, pero sí también sin afectar también el medio ambiente. Propuesta que modificará el plano regulador de Iquique e impulsará proyectos regionales de energías alternativas y no contaminantes. Por eso se espera una convocatoria masiva de los 90.000 electores iquiqueños a las urnas para participar en este plebiscito que deberá realizarse la segunda quincena de junio.